Bueno, les voy a enseñar cómo se hace el punto 14 del taller que tienen que entregar el día de hoy. El punto 14 sería el siguiente, ya reviso. Es A A X menos Y a la 3. Perdón, 9 X menos Y a la 3. Es A Y es menos. Y aquí menos X menos Y. X menos Y. Lo primero que nosotros vamos a revisar es qué caso de factorización se realiza. En este caso, se realiza de primeros factor común. Vemos un paréntesis que se repite, que es X menos Y. Entonces puede ser factor común. Repito el paréntesis que se repite, es X menos Y. Aquí coloco X menos Y. Y pregunto, ¿qué le falta a X menos Y para hacer 9? X menos Y a la 3. 9. X menos Y a la 2. Listo. Igual me pregunto, ¿qué le falta a X menos Y para hacer X menos Y menos 1? Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué procedo a hacer? ¿Será que puedo hacer después de hacer factor común, factor común por agrupación? No, no. Se puede hacer factor común por agrupación. ¿Será que puedo hacer suma, diferencia cuadrados? Vamos a revisar. ¿9 tiene raíz cuadrada? Sí. Sería 3. ¿X menos Y tiene raíz cuadrada? Sí. Sería X menos Y. ¿Hay un menos en la mitad? Sí, hay un menos en la mitad. ¿Se le puede sacar raíz cuadrada a 1? Sí, sería 1. Entonces, coloco un paréntesis con más y el otro con menos. Entonces, voy a colocar un paréntesis que sería 3 por X menos Y más 1. X sería 3 por X menos Y menos 1. Listo. Y adelante que tengo que poner el paréntesis que se me repitió que sería X menos Y. Listo. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué hice? Hice diferencia de cuadrados. Fue lo que hice acá. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Listo. Muy bien. Después de hacer esta diferencia de cuadrados, ya tengo que hacer... ¿Puedo terminar? ¿Ya terminé? No. Lo único que les falta hacer es hacer propiedad distributiva con el 3. ¿Qué significa eso? Que este 3 va a multiplicar tanto a la X como a la Y en los dos paréntesis. O sea que esta respuesta me quedaría 3X menos 3Y más 1. Y aquí quedaría 3X menos 3Y menos 1. Y ahora sí, terminamos este ejercicio. Solo se hicieron dos casos de factorización que fue factor común y diferencia de cuadrados. Gracias. 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 Gracias.